Por el cumpleaños del presidente, el Congreso de la República le dará un regalo. Le brindaremos una ley de equilibrio y sostenibilidad al Perú. ¡Feliz cumpleaños, Mr. Presidente! ¿Qué? ¿Sabes qué hizo el Congreso? Sí, otra vez el Congreso. Limitar la cuestión de confianza para que Castillo no pueda proponer reformas. Es decir, recortar su poder constitucional de gobernar. Con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la modificación de la ley que regula y delimita la cuestión de confianza. ¿Y por qué tanta mecha por la cuestión de confianza? Nadie se va a morir. Porque es una herramienta política que hace uso el presidente o el premier para proponer reformas constitucionales. Su limitación le quita poder al Ejecutivo para poder realizar cambios en el país. Y es un paso más dentro de la estrategia contra la nueva Constitución y pro-vacancia. Y como nos asusta, inmediatamente planteamos a como dé lugar que se modifique la Constitución en los artículos antes referidos para que se logre un desequilibrio y como dice el ministro de Justicia, allanar, limpiar la cancha para que prospere después lo que se llama la vacancia. Imagina que el Congreso es la muñeca del juego del calamar. Con la aprobación de esta ley, ellos darán luz roja a las reformas que presente el gobierno, con el argumento de que solo le compete al Congreso legislar. Cuando el Ejecutivo también tiene la capacidad de proponer para poder gobernar, según nuestra propia Constitución. O sea, básicamente el Ejecutivo tendrá las manos atadas para usar la cuestión de confianza. Ya no podrá usarla para proponer reformas, solo lo usaría para pedir la aprobación del plan de gobierno. Por ejemplo, una de las modificaciones de la autógrafa indica que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso y que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Sin embargo, esto vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del gobierno para aplicar políticas públicas a favor de la educación, la salud, la economía, etc. Bueno, ahora con esta nueva ley aprobada, simplemente el Ejecutivo ya no podría interpretar la negación de la cuestión de confianza de manera fáctica, como ocurrió cuando Salvador del Solar lo pidió para aprobar o negar la confianza a un proyecto de ley. ¿Recuerdan que ni siquiera lo dejaron entrar? Por otro lado, esta movida del Congreso sería inconstitucional porque no tienen la facultad de realizar reformas constitucionales. Además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado diciendo que la cuestión de confianza no tiene carácter restringido, sino todo lo contrario. Sobre esto, la Comisión de la Funcionaria que siempre defendía Castañeda, Patricia Juárez, sustentó que esto no es una reforma constitucional. Esto se trata de un desarrollo constitucional. Las leyes de desarrollo constitucional únicamente buscan precisar determinados derechos o instituciones constitucionalmente previstas. Este es el caso de la Ley de Desarrollo Constitucional sobre el ejercicio de la cuestión de confianza regulado en el último párrafo de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política. Como bien saben, esto va a demorar, ¿no es cierto? Ustedes lo prueban al caballazo el día de hoy y hasta que llegue el Tribunal Constitucional tienen un tiempito ahí para jugar para saber si existe incapacidad moral del presidente para tumbárselo de una vez. Esa es la realidad. ¿Qué pasará ahora? El gobierno ha anunciado a través del ministro de Justicia, Aníbal Torres, que interpondrá acción de inconstitucionalidad por ley que interpreta cuestión de confianza. ¿Por qué deberíamos de prestar atención a esta decisión? La aprobación de esta ley es peligrosa, pues estos cambios o desarrollo constitucional afecta el equilibrio y la separación de poderes. Básicamente, Castillo tendrá menos mecanismos para poder gobernar y esto podría desencadenar en una crisis política. Sí, más. ¿Qué pasará con Castillo? ¿Podrá gobernar los cuatro años y nueve meses que aún le quedan constitucionalmente en el poder? Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de lo que está pasando. Coméntanos qué opinas. Estaremos leyendo todos los comentarios. Si te resultó útil esta información, por favor, compártela, deja tu like, reacciona y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.